El pronóstico del tiempo para el día de hoy en las tres zonas de la provincia de Misiones. Como siempre comenzamos con la zona norte en la ciudad de Puerto Iguazú, ciudad de las cataratas, las maravillas naturales. Vamos a tener 20 grados de mínima, 28 grados de máxima con cielo cubierto, mientras que Bernardo de Irigoyen, que tiene a esta hora de la mañana 17 grados, 5 décimas. La mínima será de 17, bueno, ya hemos pasado por 5 décimas. Y la máxima 25 grados con cielo también cubierto, mientras que El Dorado ya va a tener lluvias con 19 grados de mínima y 29 grados de máxima. San Pedro, cielo cubierto, 19 de mínima, 27 de máxima. Vamos a la zona centro de Misiones. El tiempo va a estar lluvioso en Jardín América, 20 grados, la mínima 27 grados. La máxima overá en la ciudad de la Fiesta Nacional del Inmigrante, 19 grados. La mínima 26, la máxima con lluvias. Aristóbulo también tendrá lluvias, San Vicente también. Monte Carlo también con 19 grados de mínima para estas ciudades entre 18 y 19 grados. Y máximas entre los 26 y 28 grados para esta zona centro. Vamos a la zona sur de la provincia de Misiones, Departamento Capital. Posadas, 20 grados, será la mínima 27, la máxima con lluvias. Mientras que Alem, Apóstoles y San Javier tendrán las mismas condiciones del tiempo, con precipitaciones, con mínimas de 19 a 20 grados. Y máximas entre los 26 y los 27 grados, con humedades entre el 60 y el 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!